Que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien, es hasta vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones o de los magnates empleados. Por eso el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo, de hacer valer el Estado de Derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Y el pueblo quiere cambio, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública. Eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños de México. ¿A qué le tienen miedo? ¿A que el pueblo elija a los jueces? ¿A que el pueblo elija a los magistrados? ¿A que el pueblo elija a los ministros? El que nada debe, nada teme, que no nos conviene a todos los mexicanos que tengamos un poder judicial íntegro, con jueces, magistrados, ministros incorruptibles que estén al servicio del pueblo y no de particulares. Gracias. Gracias.